Buenas tardes, coincido plenamente que en cuanto a la concepción de juego con respecto a sacando un poquito lo incómodo que nos vimos en los primeros 20-25 minutos, después creo que mostramos gran parte de ese trabajo que usted dice que tuvimos en dos meses. Ahora yo soy cuidadoso de esos dos meses porque en realidad estuvimos un mes visualizando jugadores y los últimos jugadores que se integraron como Almendales, se integraron recién los últimos 15 días de red, entonces depende cómo se mire, sin lugar a duda que es una ventaja haber estado un tiempo importante antes de, para plasmar un poquito la idea en cuanto al modelo de juego, la elección de los jugadores dentro de un presupuesto que no me he cansado de decir, muy acotado de nuestra realidad y en base a esa realidad nos hemos admirado mucho para poder ir creciendo partido a partido, cuando en Santa Cruz no logramos sumar como bien dice usted, pero también dimos muestras de empodería en cuanto a intentar jugar bien al fútbol y hoy día a través de eso nos permitió sumar de tres. No creo que haya faltado, yo creo que debe ser así, debe ser así porque con tantas situaciones de gol muchas veces tenés todo el fútbol, pasa de que una desaplicación, un rebote y terminas empatando, siguiendo un partido que en cuanto te reitero a todo lo que fue la construcción del juego, debimos haber nosotros finalizado mucho antes y eso es una carencia que hoy día el equipo tiene, pero estaría más preocupado si no nos hubiésemos generado ocasiones. El gol muchas veces es circunstancial, se abre el arco muchas veces en circunstancias cuando es muy difícil y otras veces como esta, la verdad que no dramatizo con respecto a eso porque es una fase del juego que uno por mucho que la logre trabajar se podrá mejorar la precisión, pero los niveles de presión que existe por conseguir los puntos y la gente hacen que esas jugadas sean en un contexto absolutamente diferente. En ese sentido, preguntarle, falta un poquito mejorar entonces la precisión, ¿qué falta de cara al próximo partido? Bueno, estamos en la segunda fecha, nos faltan muchas cosas. Primero que el equipo, como es joven, creo que es necesario que tengamos este tipo de triunfos porque a partir de eso todos sabemos que la idea se fortalece más con un grupo joven que está siendo su primer arma comparado con otros planteles, nosotros debemos ser, no sé si el más, pero uno de un promedio bajísimo y eso habla de gente que hoy día no tiene un bagaje futbolístico importante, pero que sí está en búsqueda de esas primeras armas en naval y quizás esas primeras armas nos cuesten en algún momento más de algún mal rato, como en algún momento nos sentimos muy incómodos los primeros 25 minutos y gracias a Dios lo que me dejó muy contento, sí, fue que no tranzamos la idea, lo más fácil era poder quizás salir de la premio de la presión de nuestro rival a través de haber jugado más directo, haber empezado a tirar el balón y la verdad que nuestros volantes especialmente desde el nacimiento de la jugada siempre fue una jugada bien clara y a partir de eso creo que antes del gol ya habíamos tenido una situación a través de Matías, era un enlace perfecto de Almendari a través de una jugada asociada de Hugo, de Jair, de Álvaro, si ustedes revisan nuestros volantes son de carácter técnico y esperamos de que ellos también vayan sumando otras fases del juego que también son importantes. Vienen dos salidas muy complicadas, ¿cuál es su proyección para los próximos partidos? Bueno, nuestra proyección siempre es sumar de a tres, nos gustaría ir a buscar los seis puntos en disputa pero sin lugar a dudas que vamos a tener oponentes que van a buscar lo mismo que nosotros y nosotros esperamos a través de la forma, queremos instalar la forma y ojalá que a través de esa forma seamos capaces de poder conseguir los puntos que nosotros queremos, que la gente quiere, que el club necesita, pero siempre con la tranquilidad de la mesura por sobre todas las cosas. Soy de los que piensa que a través de la forma tenemos más posibilidades con este equipo de poder ir sumando y la forma el líder cree que es a través de la construcción del juego por el hecho que te reitero tenemos jugadores ricos técnicamente. El equipo terminó muy bien físicamente, ¿se ve una buena preparación? Bueno, eso habla de muchos aspectos, desde la juventud, desde el autocuidado de los jugadores y por supuesto de nuestra parte del departamento fisiológico que compone Juan Díaz, indudablemente que es un elemento importante, nosotros trabajamos con una metodología bastante integral en donde no separamos las partes, pero si me quiere preguntar yo vivía un equipo fresco, muy dinámico y que terminó la verdad aquí bastante bien con el agotamiento lógico de un partido que fue intenso y que también tenía algunos factores que lo hacían diferente a otro, jugar con un equipo geográficamente muy cercano como es una comuna cercana como Coronel, tiene tintos de clásicos, si nos vamos en la historia, el naval Lota-Schwager es un clásico que tiene su historia, me recordaba al presidente que el campeonato pasado Lota vino acá y se interloy ganó 1-0, entonces la verdad es que es un rival que tiene argumentos con un cuerpo técnico que se validó el año pasado con la posibilidad de poder salvar a Lota en una situación muy difícil y eso tiene un valor enorme y me alegro mucho que lo hayan confirmado y es un equipo difícil y nosotros tuvimos la capacidad de poderlo doblegar, gracias a usted.